El sistema de entretenimiento De crecer en Dios De involucrarse en la cosa de Dios La Biblia dice que Satanás Aleluya, anda como lejón rugiente Buscando a quien devorar Por eso le dice Sé sobrio y velar No se están velando aquí en estos tiempos Aleluya La gente en el pueblo de Dios se está desolando Y no se están cayendo en las redes Satanás Usted como vea y siervo Tiene que cuidarse Porque el siervo, gloria a Dios No tiene ninguna alma Para defenderse No tiene pico, no tiene cornillo No tiene garras Ahora avanza el cordero Pero Satanás que dice en la Biblia No es que lejón Es que anda como lejón Y usted como siervo Tiene que cuidarse el siervo Tiene que sumerirse en el agua Psicología del Espíritu Santo De la presencia De la esquina de Dios De la cobertura Y usted como siervo Que no está en las redes El siervo de Dios Que donde está suminiendo Está preso Aleluya Es una presa fácil Para Satanás Aleluya El pueblo de Dios Se está descuidando mucho Pastor Y por eso hoy en día Hombres y mujeres de Dios Que Dios lo usa tremendamente Que cantan, profetizan Hablan en lengua Aleluya Y hacen tantas cosas hermosas Para Dios Lo vemos que están cayendo Abastidos ante los ataques De Satanás ¿Por qué? Porque están descuidados Es como dice un alagio Por ahí Un proverbio del mundo Son mucha espuma Y pocos chocolates Hay mucho poder Pero poca brújeda Hay mucho poder Pero poca integridad Hay mucho poder Pero poca fidelidad Hay mucho poder De los atos para siempre Hay mucho ruido Pero poca palabra de Dios A su nombre Se haga gloria Queremos de gente Que estén llenos de Dios Que lo que ellos proyecten Sean Aleluya Los que estén buscando En el secreto Y los que vivan con Dios A su nombre Queremos de gente Que tengan unas palabras Que edifiquen A las almas Los oyentes Y que las personas No salgan igual No queremos ver Un grupo de fallazos Que quieran entretener Al pueblo Y motivándonos a moverse Que se rendan Otres sellas Aleluya En la iglesia Que el pueblo siga igual Tenemos de gente Hermano Que estén buscando A Dios en el secreto Gente que suelten Un poco el chapeo Gente que suelten El celular Gente que suelten El entretenimiento De casa en casa Y de ropito Aleluya Y que se metan A buscar a Dios Porque estén Caseando La palabra de Dios En la iglesia Y por eso es que Como decía el varón Aleluya De donde yo se veía Y es por eso Que se está viendo La falta de amor Es por eso Que se está viendo Hermano La falta de perdón Es por eso Que el pueblo Está dividido Cada día más Es por eso Que se está viendo Hermano La falta de la santidad En el pueblo La falta de integridad La falta Aleluya De que la gente Hermano Ya no quiera ayudar Y se han Aleluya Afirmado Y han ellos Aplicado a su vida De que el amor De muchos Se enfriará El de la iglesia No se puede enfriar El de usted El mío No se puede enfriar Que se enfrien Del mundo Y de los que no conocen A Dios Pero el suyo Y el mío No se puede enfriar A su nombre A su nombre Así que busquemos De Dios Hermano Busquemos a Cristo Y estudiemos Mateo Estudiemos los evangelios Estudiemos Mateo Hermano En el capítulo 1 Al capítulo 8 A ver que es lo que El Señor quiere Que nosotros Como que Él Quiere que Dios A su nombre Ahí está Lo más esencial Para que usted Hale una vida Conforme a la voluntad De Dios Ahí hay enseñanzas Que nos van a ayudar A nosotros A crecer Y a interesarnos Y a hacer lo que Dios quiere que hagamos